Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2018-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de educación cívica y en la semana 15 tocaremos el tema de organismos constitucionales autónomos de tipo jurídico. Jóvenes, ahora vamos a tener un adicional para la semana 15 de educación cívica que corresponde a la Junta Nacional de Justicia. Como sabemos, frente a lo acontecido en el referéndum realizado a finales del año pasado, nos dimos cuenta que se va a reformular lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces vamos ahora a ver cuáles van a ser estos cambios en el nuevo organismo que sería la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es el nuevo nombre que le vamos a dar al organismo constitucional autónomo encargado del nombramiento de jueces y fiscales. Esta Junta va a reemplazar al anterior Consejo Nacional de la Magistratura. Si bien en septiembre del 2018 ya se tenía previsto la modificación de la Constitución, especialmente los artículos referidos al Consejo Nacional de la Magistratura por los actos de corrupción encontrados a través de los audios, se pretende que se va a aplicar tal y como está el proyecto de la Junta Nacional de Justicia. Pero si dentro del camino hay alguna modificación, a pesar de que ya ha sido aprobado por el Pleno del Congreso, obviamente estaremos actualizando los datos. Hasta ahorita, esta Junta Nacional de Justicia posee las mismas funciones que en su Consejo Nacional de la Magistratura, pero tiene algunas restricciones y límites para estos personajes que vendrían a ser jueces y fiscales. La principal diferencia la vamos a encontrar en cómo se establece la formación de esta Junta y cómo se establecía el Consejo Nacional de la Magistratura. Los representantes del Consejo eran siete y los representantes de la Junta también son siete. Estos siete representantes que tenía la Magistratura podrían ampliarse a nueve, cosas que nunca se dio en nuestro país, simplemente se encontraba dentro de los lineamientos de ese sistema jurídico. Los representantes del Consejo eran establecidos por la Corte Suprema, que colocaba a un funcionario, la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados del País. En realidad, como sabemos que son varios colegios, la reunión de este Colegio de Abogados del País, los colegios profesionales, y los rectores de universidades públicas y privadas. La Corte Suprema colocaba a un funcionario, la Junta 1, el Colegio de Abogados a 1, tendríamos 3, y obviamente nos estarían quedando 4. Dos eran por los colegios y dos por los rectores, porque es uno por las universidades públicas y uno por las universidades privadas. En este caso, los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia van a ser seleccionados por concurso público de méritos. Es decir, todos vamos a saber a quienes están eligiendo. Lo que es distinto es que en este caso también tenemos una lista de personajes que van a elegir, pero ya no a los miembros de la Junta, sino van a decidir quiénes van a ser los ganadores de este concurso. Y esperamos, obviamente, que no estén involucrados en actos de corrupción. Este concurso va a ser realizado por una comisión especial. Esta comisión especial va a estar conformado por el defensor del pueblo, que va a ser quien va a presidir la comisión, el titular del Poder Judicial, es decir, el encargado de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, en otras palabras, el encargado del Ministerio Público, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor general de la República, un rector de universidades privadas y un rector elegido por las universidades públicas. Esta comisión especial debe instalarse seis meses antes del vencimiento de los mandatos de la Junta y, como sabemos nosotros, los encargados de la Junta solamente van a estar por cinco años sin reelección. Cosa que fue variando porque en los otros cargos muchas veces se podría tener reelección. Entonces, allí tenemos a los encargados de esta comisión especial. Como sabemos, o como nos podemos haber dado cuenta, lo encabezan, lo integran miembros principales de los organismos constitucionales autónomos del mismo corte, es decir, jurídicos. Tenemos al defensor, tenemos al fiscal de la Nación y al tribunal, porque obviamente el cuarto órgano jurídico era el Consejo Nacional de la Magistratura, al Poder Judicial, porque está inmerso e involucrado en todos esos temas de jueces y fiscales, al contralor, porque era el que va a supervisar el ejercicio del presupuesto público, y los rectores que siempre han estado presentes, al igual que se hacía anteriormente en el Consejo Nacional de la Magistratura. En este caso, entonces, vemos que hay una diferencia. Tenemos también un listado, como se veía en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero este listado ahora va a ser para elegir a los representantes por un concurso en los cuales todos pueden participar siempre y cuando cumplan los requisitos. En este caso, también vamos a darnos cuenta que estos miembros de la Junta Nacional van a gozar de los mismos derechos y beneficios que los jueces supremos, es decir, con lo que nosotros llamamos inmunidad también, y además de ello, van a ser las mismas funciones casi que tenía el Consejo Nacional de la Magistratura. Una de ellas, que era la más distinta al corte jurídico, era nombrar, ratificar y destituir a los jefes de la OMP y el y la RENIEC, o el RENIEC, el registro. nombrar jueces y fiscales en todos los niveles y cada siete años se les hará la ratificación en el cargo o de repente la destitución frente a algún delito que hayan cometido. Aquellos que no sean ratificados ya no podrán reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Pueden sancionar y amonestar también a los fiscales y jueces supremos. Además de eso van a poder hacer las investigaciones del caso y custodiario y mantener el registro de sanciones disciplinarias de jueces y fiscales. Como nos damos cuenta una gran diferencia entre lo que es el Consejo y la Junta es la rectitud como se van a elegir los cargos y también tratar de no darles o cederles tanto poder a los jueces y fiscales para que incidan otra vez en el prevaricato que es la corrupción derivada de estos funcionarios jurídicos. Además los titulares de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos por el Congreso por una falta grave en este caso con el voto favorable de dos tercios que en este caso equivale a 87 congresistas. Si 87 congresistas votan a favor de la remoción del cargo obviamente estos funcionarios pueden ser removidos. eso va a impedir que suceda el problema en el cual ellos se adjudiquen el poder y no deseen retirarse del cargo si es que inciden en delitos o actos de corrupción. Ahora pasaremos a resolver preguntas para poder identificar las características de cada uno de estos organismos jurídicos. Tenemos ahora nuestra primera pregunta de Cívica que va relacionada con la nueva organización llamada también Junta Nacional de Justicia antes Consejo Nacional de la Magistratura. Y te dicen la Junta Nacional de Justicia está conformada por siete miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos a cargo de una comisión especial que sabemos que se va a instituir seis meses antes de la elección o del concurso. ¿Quién de los siguientes integrantes de dicha comisión es el responsable de convocar y presidir la elección de los titulares? Entonces nos colocan a nosotros cinco de los seis nos faltaría en este caso en la lista un rector público y un rector privado. Tenemos aquí tribunal fiscal de la nación defensor del pueblo contralor y presidente del poder judicial y sabemos nosotros que la Junta es presidida por el defensor del pueblo. Letra C. determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a las funciones principales del ministerio público. Sabemos nosotros que el ministerio público es la entidad encargada de iniciar las investigaciones de los delitos porque la integran los fiscales. Sabemos que cuando hay un asesinato o atropello u otra situación primero debe llegar un fiscal. además el ministerio público va a defendernos a nosotros como ciudadanos y también de forma individual mientras que el defensor del pueblo lo hace de manera colectiva. El ministerio público o el encargado del ministerio público que es el fiscal de la nación va a estar trabajando por tres años y puede ser ampliado por solamente dos años más. En este caso vamos a ver cuáles son las funciones de esta institución colocando verdadero y falso. Uno iniciar la investigación preparatoria del delito por supuesto porque hemos dicho que inicia la investigación antes de llevarla al poder judicial. Castigar y reprimir severamente la delincuencia no porque el que realiza los castigos el que va a aplicar las sanciones es el poder judicial y además las detenciones las realiza la policía y reprimir severamente puede ser entendido de diversas maneras. Proponer el monto de reparación civil del agraviado y esta tampoco podría ser vista como una función inmediata sin embargo sabemos nosotros que dice proponer más nos dice dar por lo tanto el fiscal de la nación siempre puede hacer propuestas diversas frente a las sanciones que se puedan dar a los posibles acusados asumir parcialidad en la investigación de un proceso falso ¿por qué? porque él está tanto a favor del posible acusado como de la persona que está acusando debido a que existe el derecho en que nosotros somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un proceso judicial y él no es miembro del poder judicial de manera directa por lo tanto nos quedaríamos con la letra E 3 si existiese un conflicto medioambiental entre el estado y una comunidad campesina por el otorgamiento de una concesión minera la defensoría del pueblo tiene por finalidad gestionar una solución primero para entender cuál es la función de la defensoría del pueblo sabemos nosotros que ellos nos van a defender a nosotros de manera colectiva como población por eso poníamos el ejemplo de las palomas si tenemos palomas en nuestro distrito y están generando enfermedades no solamente se van a atender a las casas en las cuales encontremos estos animales sino también todos los afectados por las posibles enfermedades generadas cuando hablamos de conflicto medioambiental entre una comunidad campesina entonces la defensoría del pueblo está a favor de toda la comunidad campesina debido a que aquí se debió realizar primero una consulta previa en este caso ¿cuál sería la función del defensor del pueblo? primero sabemos que este defensor del pueblo es elegido y removido por el congreso y su cargo está por cinco años también está sujeto a mandato imperativo no está sujeto a mandato imperativo y goza de inmunidad al igual que los congresistas y los miembros del tribunal público y como defensoría del pueblo va a defender nuestros derechos va a supervisar que todos los funcionarios del estado cumplan desempeñen bien sus cargos y cumplan sus funciones y además que los servicios que nosotros recibimos que puede ser agua, luz, telefonía entre otros sean de manera correcta y según lo prometido en los diversos contratos públicos o privados por lo tanto en este caso cuando gestiona la solución el defensor del pueblo ¿por qué lo realiza o bajo qué tipo de solución? esa solución es consensuada donde prime el interés superior del estado falso porque para la defensoría del pueblo primero está obviamente la parte de la comunidad y como estado involucra a todos sabemos nosotros que no podemos dar prioridad a funcionarios del estado frente al pueblo ni necesariamente al pueblo frente a los funcionarios todos tenemos los mismos derechos justa para ambas partes pero priorizando los derechos ciudadanos esta es correcta primero están nuestros derechos pero ambos deben ser beneficiados porque es una negociación y en este caso la defensoría no está participando como negociante sino como mediador y por lo tanto nos está ayudando a solucionar equilibrada que beneficie el incremento del PBI tampoco vamos a pensar en nuestra economía antes que nuestros derechos fundamentales equitativa para garantizar el crecimiento económico del país y aquí también estaríamos priorizando la parte económica y se supone que primero están nuestros derechos fundamentales imparcial para beneficiar la inversión minera si no estamos a favor ni del estado ni de la comunidad campesina menos estaríamos entonces a favor de la minera que en este caso va para capital privado y para beneficio propio por lo tanto nos quedaríamos con la letra B y ya hemos respondido preguntas de la Junta Nacional de Justicia del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo y ahora solamente nos falta ver preguntas sobre el Tribunal Constitucional sabemos que este tribunal es encargado por un presidente pero es una composición de siete miembros ambos también o todos los miembros tienen las mismas prerrogativas que los congresistas y el Defensor del Pueblo su función inmediata es aplicar las garantías constitucionales que ya le hemos visto en clases anteriores en primera y en única instancia y también en última lo que es la acción de inconstitucionalidad en última y definitiva instancia el habeas corpus acción de amparo habeas data y cumplimiento que primero se presentaron al Poder Judicial y obviamente sabemos que aquí no llega la acción popular y además de eso cualquier otro conflicto que se le otorgue como custodiador de la Constitución el Consejo Municipal aprobó una ordenanza que vulnera el derecho al trabajo en una jurisdicción distrital el caso se puede ventilar ante el Tribunal Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad porque una ordenanza municipal tiene el peso de una ley por lo tanto es derogada por acción de inconstitucionalidad y no por acción popular este organismo declara nula dicha ordenanza aplicando ¿por qué razón va a cancelar o va a anular la ordenanza municipal que vulnera el derecho al trabajo? el principio de jerarquía de la norma es decir ¿cuál es la norma más importante? si una ley o una ordenanza municipal y en este caso sabemos que el problema no está si bien en relación de leyes sabemos que el Tribunal Constitucional tiene como ley máxima la Constitución y la Constitución prioriza los derechos fundamentales en este caso el derecho al trabajo es un derecho de la persona de tipo económico socioeconómico y prescribe en lo que nosotros le decimos segunda generación por lo tanto por estar incluido en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos primero se prioriza este derecho al trabajo y no una ordenanza municipal que si bien tiene carácter de ley es dada por un alcalde por lo tanto estamos vinculando el principio de jerarquía de la norma la cuestión previa al debido proceso sabemos aquí que el problema no ha sido que hayan publicado de manera incorrecta la ordenanza sino lo que contiene dicha ordenanza por lo tanto no podría ser la letra B la supremacía de la ley ordinaria sobre la orgánica una ley ordinaria es la que se ejecuta para solucionar problemas también para mejorar la gestión del país y una ley orgánica es funcional y en este caso una ordenanza municipal no es una ley orgánica porque no habla de funciones la horizontalidad de las normas jurídicas es decir que todas las normas son iguales y sabemos que no que existe una pirámide en la cual los derechos fundamentales y la constitución son primero el voto dirimente de los miembros del tribunal y tampoco porque sabemos nosotros que aquí el problema no es si estamos a favor en votación o no contra la medida tomada sino más que todo lo que contiene que es la vulneración del derecho al trabajo por lo tanto nos quedaríamos con la letra A culminamos la segunda parte de los organismos constitucionales autónomos y nos vemos la próxima clase para la tercera parte y última que corresponde a los organismos electorales un aparte y y y y y y y y